No te enamores de mi, que no valgo la pena No pienses tanto en mi, que no valgo la pena No sigas diciendo mi nombre, como si fuese yo un super hombre Más de una miseria debajo mi almohada se esconde No te enamores de mi, que no valgo la pena No pienses tanto en mi, que no valgo la pena No sigas diciendo mi nombre, como si fuese yo un super hombre Más de una miseria debajo mi almohada se esconde Aunque me veas sonreír, tengo el alma muerta No te puedo hacer feliz, si hasta mi vida es incierta Es preferible que hoy te sientas mal, que me vas a llorar Pero finalmente comprenderás Yo soy una canción de amor, una mentira de ocasión Soy una noche de placer, tal vez el que te haría mujer Yo soy un pájaro en el mar, no estoy aquí ni estoy allá Soy un esclavo del dolor, que jamás mira una flor Y no podría ensuciarte con mi vida Y esto vaya para toda la gente de Salta Capital ¡Bien! ¡Con todas las carpas, todos los gauchos! Eres calor, eres sol Yo soy noche de invierno Eres amor, eres Dios Yo condenado al infierno Es preferible que hoy te sientas mal, que me vas a llorar Pero finalmente comprenderás Yo soy una canción de amor, una mentira de ocasión Soy una noche de placer, tal vez el que te haría mujer Yo soy un pájaro en el mar, no estoy aquí ni estoy allá Soy un esclavo del dolor, que jamás mira una flor Y no podría ensuciarte con mi vida Otro amor, eso es un amor, es vacío Mamita Qua, 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 qua